La idea es fusionar todos esos contenidos ecosociales que queremos imprescindibles dentro del currículum oficial que la ley marca, en todas las etapas y en todas las materias. Estamos divididos en dos grupos, uno está trabajando en la metodología, cómo llevar a cabo ese material didáctico, y otro, que es en el que yo estoy, estamos trabajando en los contenidos, qué contenidos debe tener ese currículum propio. Solo lo hemos hecho, esa introducción de los objetivos ecosociales en dos materias, en sociales y naturales, esto está en estado embrionario, digamos, queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimas asignaturas, muchas materias, que fusionar con los contenidos ecosociales, y de las naturales y sociales que tenemos hechas, todavía falta darle muchos niveles más de concreto. Por ejemplo, si un bloque es la materia en física y química del segundo de la ESO, dentro de ese bloque, qué objetivos ecosociales se pueden trabajar. Pues se puede trabajar la comprensión del mundo en el sentido de que todo es más que la suma de sus partes, se puede trabajar la reutilización, el reciclaje de los materiales, etc. Entonces, vamos como rellenando, como fusionando literalmente esos dos árboles, el que marca la ley y el que nosotros hemos hecho en uno solo, para posteriormente eso utilizarlo para crear el material didáctico que sea propio de la forma. En esta jornada inaugural lo que hemos hecho es recoger básicamente aportaciones, mostrarle al claustro nuestro trabajo y recoger sus aportaciones a este trabajo para seguir construyendo, porque queremos que sea un trabajo de todo el claustro y de todos los profesores de la Fundación. En mi opinión, esto es fundamental, porque yo creo que la única manera de transformar el mundo, de cambiar el mundo, es desde la educación. Porque tú puedes poner leyes y prohibir que se contamine, pero al final si la gente no está concienciada va a seguir buscándole las vueltas. Entonces yo creo que es imprescindible empezar desde la educación. Y para educar necesitas estar concienciado tú, por supuesto, y tener unos materiales que te ayuden. Porque está claro, y yo creo que eso lo entendemos todos aquí, que lo que hay fuera no ayuda. Los niños tienen un mensaje diferente en este centro o en esta fundación del que reciben cuando están fuera. Entonces si no nos vemos apoyados por unos materiales, es complicado. También de cara a la gente que se incorpora no iba a trabajar aquí. Y no tiene mucho sentido, que si nosotros tenemos muy claro la línea en la que queremos trabajar, nos estemos apoyando en editoriales externos. ¡Gracias!